Bueno mis amigos, nuevamente con ustedes en el programa de que Ena te lo cuente, con el Grand Flags, el Knicks Down. A ver mis amigos, que tal estuvo el viaje de San José aquí, como ven el ambiente en este club? Muy cansado, sabe aquí, mira, con toda esta gente tratando de entrar al club. Bien cansado, bueno, estamos un par de tragos pero nosotros aquí no, sabe, yo con mis padres aquí en el campo. Sabes, estamos aquí listos para los venta ríos esta noche, aquí en el club balancor aquí, nos tomamos pura vida. En San Francisco, JC el duro, Sango Flow, ya tu lo sabes, aquí en tus servidores y Dami Flags, los mejores del Bay Area, ya tu sabes lo que está matando la liga en estos momentos. Ah, claro mucho. Estamos listos para los venta ríos esta noche, en parte mi libro. Ok, a ver, a ver Flags, cuéntame, me estabas comentando por ahí que estabas un poquito malo de la garganta, o sea, yo espero que eso no te afecte y que dejes todo el 100, que hagas a bailar la gente esta noche. Ahora estamos deseando un poco ronco, dando un poco, o sea, enfermo de la garganta, pero un poco así enfermo de la garganta, pero ahora me voy a hacer lo que pueda para hacerle el show aquí a la gente, o sea, a darme lo máximo. Eso es bueno y estoy viendo que aquí en el ambiente está todo dark, que está llegando muchísima gente y que el club se está poniendo súper, súper bien bueno, así que pues a darle con todo a esta noche, ¿qué no? Así es, listo para los venta ríos esta noche, ya tu sabes. A ver, ¿qué nos van a interpretar esta noche? Estaremos cantando esta noche, está dando duro más, va a ganar, enamoré el remix, y ella está caliente. Ella está caliente. Lo más nuevo. Ella está caliente. Son tres canciones. Son tres canciones que están pegando mucho, según he visto yo, ¿ah? Y esperen otro tema nuevo que viene por ahí y se fueron con el flag. Ok, mis amigos, ya saben.